En días pasados, el director ejecutivo de la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Juan Manuel Wilches, y la directora de Vigilancia y Control del MINTIC, Mayerli Díaz, participaron en el ciclo de charlas Grandes Temas TIC, esta vez refiriéndose a las medidas del gobierno frente a la calidad de los servicios de comunicaciones móviles. Evento organizado por Topcom. Bueno, es una tarea que venimos haciendo nosotros desde hace bastante tiempo, desde el año 2011. Hemos profundizado en las medidas de la calidad. El enfoque en este momento es principalmente sobre voz móvil. Digamos que ha habido algunas mejoras en ciertos aspectos, hay algunas cosas por corregir. Pero en este momento, año 2015, estamos trabajando en una revisión integral del régimen de calidad de servicio, que incluye tanto servicios móviles como fijos y nos estamos enfocando mucho en los servicios de datos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la revisión? Pues indispensable es la medición. Nosotros estamos haciendo medición de diferentes aspectos provenientes de la red, información de los sistemas de gestión. Y adicionalmente, estamos haciendo también, complementando esas mediciones con unas mediciones de percepción de los usuarios, de la calidad que ven los usuarios. Y con unas mediciones en campo también que vamos a empezar a hacer este año. Todo esto es marcado dentro de la estrategia de revisión integral del régimen y lo que pensamos hacer, digamos que es parte de las tareas que ya estamos empezando a implementar, es publicar esa información que empecemos a recopilar de las diferentes mediciones en un sitio donde los usuarios puedan acceder y ver la información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos midiendo? Y cómo se comportan las diferentes redes a nivel nacional. ¿Qué tendencias? Pues es clarísimo. Ya desde hace un par de años empezamos a ver un incremento exponencial del tráfico de datos. El tráfico de datos está reemplazando el tráfico de voz en servicios móviles. Y pues necesariamente tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando en ese mercado. Precisamente iniciamos segundo semestre del 2014 a hacer una revisión de los mercados de datos y estamos en este momento trabajando, recopilando toda la información y terminando si es necesario intervenir de alguna manera, pues que sea lo necesario para corregir posibles fallas que se estén presentando. Retos, yo creo que esa acomodación de las diferentes ofertas del mercado, los operadores entrantes que ingresaron con base en la subasta de 4G en el año 2013, siguen creciendo. Adicionalmente hay una participación bastante importante de los operadores virtuales, cada vez crecen más y están creciendo muy rápido y para nosotros es importante ver que los operadores están creciendo, sus nuevos operadores están creciendo, que generan unos retos para los operadores existentes en cuanto a ofrecer mejores tarifas y mejores condiciones de calidad de servicio para los usuarios. Eso es clave. Y desde el punto de vista de usuarios, pues es la prioridad nuestra trabajar para que el usuario tenga las condiciones adecuadas para comprar y poder utilizar de una manera adecuada sus servicios. Y lo que estamos haciendo es proveer a los usuarios con muchísimas herramientas para que tomen esas decisiones. Estamos utilizando criterios innovadores en términos de aplicar teorías de economía del comportamiento, psicología del consumidor, cómo se comportan los usuarios en el momento de hacer la compra y utilizar sus servicios para que esto de alguna manera ayudemos a que la regulación genere esas herramientas que sean simples, claras y transparentes para los usuarios. Ese es nuestro trabajo principal ahorita y pues obviamente complementado con los temas de infraestructura y mercado. De servicios OTT, pues se viene desarrollando muy rápidamente. En finales de febrero publicamos un documento de análisis del mercado de servicios audiovisuales, que es donde digamos que por el momento se ve como más el impacto que están teniendo este tipo de servicios. Estas plataformas, estos servicios que se están prestando OTT sobre las redes existentes, sobre internet principalmente, están generando un impacto grande en el mercado, en los mercados de comunicaciones y necesariamente los operadores existentes se tienen que acomodar a esa realidad. Hay muchos que están ya ofreciendo soluciones en línea de sus contenidos, por ejemplo, en el caso de esos servicios audiovisuales, los contenidos que tienen a través de sus redes tradicionales también los están ofreciendo en línea. Y eso definitivamente lo que hace es que se reconfigure el funcionamiento del mercado y pues nosotros como reguladores tenemos que estar en la línea de analizar eso y prever qué es lo que va a pasar. Y pues en eso estamos ahorita precisamente en proceso de discusión. Durante la ponencia se abordaron temas como los desafíos regulatorios respecto a la calidad del servicio móvil. También se expuso sobre las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sobre este tema en particular. Todos somos usuarios de telecomunicaciones y necesitábamos unas herramientas muchísimo más intrusivas que nos dieran muchísima más confianza frente a todos esos reportes que nos hacen los operadores. ¿Por qué lo hicimos? Porque como usuario encontrábamos una gran diferencia entre lo que el operador le decía al ministerio y lo que el operador le ofrece al usuario. En ese orden de ideas nosotros diseñamos estos mecanismos de acceso directo para estar en contacto permanente con cada uno de los elementos de red del operador que nos permiten a nosotros de manera directa sin ninguna clase de procesamiento mirar cómo está la calidad al interior de la red del operador. La cobertura de 4G es uno de los retos más grandes que tenemos en este momento y que estamos en estos momentos, el ministerio en proceso de verificación. Pero es uno de los retos más grandes, otro de los retos más grandes, dejando de lado un poco el tema de despliegue e infraestructura, es la apropiación digital de las aplicaciones que el ministerio en este momento está impulsando. ¿A qué le apuesta el ministerio? Ya no tanto a poner un fierro, el ministerio lo que le apuesta en este momento es una vez completa la infraestructura y la cobertura del país a la apropiación digital, a eso es lo que se le está apuntando.